No, que estaban un dominicano, un haitiano y un venezolano estaban tomando, eso fue ahora en Navidad entonces ya estaban borrachos, ebrios y dice el dominicano bueno, queda poco coache ya, dice el venezolano, no queda nada dice, a mí me quedan 25 aquí y dice el haitiano, yo nada más tengo 25 también dice el dominicano, yo 25 dice, pues lo que va a hacer es una cosa, dice el haitiano va a poner un canto navideño y nos vamos para la casa, bien cuando hay venezolano, mete la canción y pone la canción Cacabe, cacabe, lindo, cacabe excelente, pasó eso, oye, que bien va el haitiano y echa los 25 a la billonera y pone otro también Navidad, Navidad que linda, que muy bien cuando va el dominicano, dice, o esto 25 pago yo un motoconcho o le pago un carrito de esos voladores y dice, no, 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 tú tienes que hacer uno le dice el venezolano, tienes que poner un canto navideño porque nosotros lo pusimos y dice, ah, tú quieres un canto navideño y el tipo ha hecho mano, pues los teticos y lo agarró y dijo, pues téngalo traigo un rame y llete un rame y y ¡Gracias!